Telchi, manos que te cuidan, te acompañan y protegen tu salud, manos que te alivian para que siempre estés bien. En la Telchi, lo hacemos por vos, queremos cuidarte y darte siempre lo mejor. En la Telchi, una vida juntos, lo hacemos por vos. En Telchi, lo hacemos por vos.